En el programa de hoy vamos a ver un proyecto de cocina con encimera en Defton Kairos 12 milímetros. Vamos a ver también un acabado en puerta en color blanco, pero esta vez va a ser en blanco, nata, brillo. Veremos un paquete completo de electrodomésticos de AEG y un frigorífico americano de LG con mucha magia. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te quería decir que si ahora mismo estás en el proceso de diseñar tu cocina y no das con la tecla o no consigues encontrar ese diseño que te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos ayudar. Te dejo en el primer comentario el enlace a nuestra página web y si lo necesitas puedes usar nuestro servicio de diseño online. Y hoy te voy a explicar cómo ha sido el proceso de esta cocina. Ahora te voy a pasar por delante algunas fotos y vídeos para que veas cómo era antes esta estancia, porque justo donde estoy yo aquí había una pared que separaba el salón de la cocina. Con esta forma hemos conseguido unir estas dos estancias tan importantes en una casa, cocinar y convivir. Ahora toda esta familia está junta en la misma estancia. Fíjate, tenemos 4 metros 50 en esta dirección y 2 metros 50 hasta donde estaba justo el tabique que llegaría aquí, justo en la isla. Si te fijaste en las fotos que estábamos pasando verías un lavavajillas blanco. Ese lavavajillas lo hemos vuelto a instalar en la cocina, luego te lo enseño más detenidamente. Y me gustaría decirte que los electrodomésticos de tu cocina, si cambias de cocina, todos los que sirvan, todos los que funcionen, siempre se pueden volver a reinstalar en el nuevo proyecto de cocina. Además vas a ver cómo se ha ganado la luz y el espacio y tenemos una zona de trabajo súper útil en esta cocina que es esta isla. Te voy a enseñar la zona de torres, después veremos cómo se ha completado la zona de cocción y del fregadero. Y te quiero enseñar el detalle CJR, muchas veces nos obsesiona la simetría. Y en este caso, para que el microondas igualara en tamaño, hemos hecho un accesorio de cocina que creo que te va a encantar. Quédate porque tengo muchas ganas de enseñarte este proyecto. Quería empezar explicándoos esta península que tiene 2 metros 20 de largo y 90 centímetros de ancho con una encimera en Decton Cairos. Son encimeras porcelánicas del grupo Cosentino, que tienen una beta que imitan como a la piedra natural. Y ya sabes, son súper resistentes. Puedes colocar sobre ellas cualquier objeto caliente que no se queman y también soportan las rayaduras. Podrías cortar sobre la encimera. Son súper resistentes y nosotros en el estudio siempre las recomendamos. Y sabes lo que no puede faltar nunca en una península o en una isla. Son unas tomas de corriente. En este caso, hemos instalado este sistema. Es el twist. Giras y se descubren dos tomas y vuelves a apretar en el centro y vuelves a girar y se cierra. Y no te preocupes que alguna vez me lo habéis preguntado en los comentarios. Viene con un labio de goma y elevado. Aunque aquí hubiera líquidos, nunca entrarían hacia adentro. Y en la parte larga estáis viendo tres taburetes. ¿Qué medidas hay que dejar cuando haces una barra? Mira, normalmente 70 centímetros es un espacio fantástico para dejar entre un taburete y en otro. ¿Y cuánto debes de dejar de vuelo para sentarte cómodamente? A partir de 25 centímetros ya es buena medida. Si puedes llegar a 30, es perfecto. Y en este caso, aunque los muebles terminan por aquí, todavía le dimos un segundo vuelo para ganar un espacio más aquí y que se pueda sentar otro miembro más de la familia. Por ese lado tenemos la zona de descanso, la zona para tomarte aquí la cena o el desayuno. Pero por este lado hemos equipado esta península con dos gavetas de 80 centímetros. Tres cajones para las dos. La primera parte equipada con todos los cuberteros. Interior en fresno olivo, en madera, mucho más vestido y más bonito que en plástico. La zona intermedia es un espacio fantástico para tu cubertería y también para la vajilla porque tiene alta capacidad en altura y puedes colocar aquí todos los platos, las fuentes y los tuppers. Y fíjate qué ligeritos van los cajones. Y en la parte inferior, para esos aparatos de cocina como son las ollas que son más altas y que van una dentro de la otra y pueden ganarte espacio porque esta gaveta es más alta que la gaveta intermedia. Como esta pared, como esta estancia va cerrando, va haciendo un poco de falsa escuadra, tuvimos que terminar con un extraíble. Un extraíble súper cómodo porque la primera parte viene con una bolsa de tela que es ideal para tener aquí el pan de todos los días. La parte superior puedes tener botellas más altas, como nuestros clientes, unas botellas de aceite. Y en la parte inferior es un espacio perfecto para todas las especias de cocina. Quería explicaros cómo hemos distribuido esta zona de torres. Y es que empieza con un primer despensero en 30 centímetros. Y aunque parezca que es igual que los muebles de alrededor, no, tiene mucho menos fondo. Fíjate, meto la mano y solo es hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque justo detrás hay una columna de construcción y esto nos pasa muchas veces en las cocinas. Si podemos concentrar la zona de torres justo donde está la columna, haremos que desaparezca, que se integre completamente en el proyecto de cocina, como ha sido en este caso. Y en otros vídeos me preguntáis en los comentarios, oye Dani, veo que las puertas grandes, las puertas verticales, llevan un metal, llevan una pieza en la puerta por dentro. ¿Qué es esa pieza? Es un tensor. Esto ayuda a que las puertas estén siempre erguidas, estén siempre rectas. Y si por algún motivo perdieran esa verticalidad, aquí arriba con una llave allí se puede accionar y la puerta vuelve a quedar completamente recta. Os decía al principio el color de esta cocina, aunque la estéis viendo blanco, es un punto menos del blanco que estamos acostumbrados a ver. Es el blanco nata brillo. Y la hemos combinado con estos golas, con los tiradores verticales en color aluminio. Aquí os quiero enseñar este horno de AEG, que es un horno miste, un horno combinado. También funciona al vapor. ¿Y sabes cómo se trabaja con él? Mira, pulsas aquí, se descubre este cajetín y por este orificio puedes vertir el agua y así ya tiene aquí el agua que necesita para trabajar al vapor. Y si eres muy bueno cocinando, estoy seguro de que este accesorio te iba a encantar. Es una sonda. Esto se conecta al horno, se introduce, se pincha dentro del alimento y se le dice al horno que pare la cocción cuando la temperatura esté a la temperatura que tú necesitas dentro del alimento. Una pasada para los grandes amantes de la cocina y lo tienen casi todas las marcas. Debajo de este horno encontramos un mueble con puerta. Y lo digo en muchísimos vídeos. Si puedes, coloca cajones interiores. Porque es mucho más sencillo de acceder y de tener organizada toda la despensa de tu cocina. Con tres cajones interiores en la parte inferior y un módulo con puerta en la parte superior. Algo súper importante también en estos módulos de alta capacidad es que todas las baldas estén preparadas para que se puedan regular en altura. Porque seguro que con el paso del tiempo tendrás artículos o productos de diferente altura y tendrás que adaptar la balda al espacio. La parte superior del frigorífico y como en esta cocina se cerró toda la parte superior al techo para no tener que limpiar nunca más, tenemos que dejar siempre unas rejillas de ventilación. Al principio del vídeo también os explicaba que os iba a enseñar un frigorífico americano con muchas opciones. Y te cuento, mira, si necesitas puedes abrir la puerta, normal, tienes como un frigorífico americano, normal. Pero puedes cerrar la puerta y solamente tocando en esta pestaña abres el cristal y accedes a lo que tienes en las baldas que seguramente sea lo que es de más uso dentro de la cocina. Pero si no sabes qué es lo que vas a coger todavía antes de abrir el frigorífico y haciendo toc-toc, se ilumina el interior y así ya puedes ver todo lo que hay dentro. También la parte del congelador viene equipada con el sistema de agua y el sistema de hielos. Pero no te olvides que esto le resta un poco de capacidad en la parte interior, pero así siempre tendrás hielo recién fabricado en tu cocina. A continuación estamos viendo el microondas y aquí, este es el detalle CJR, nos obsesiona la simetría. Por eso queríamos que este espacio también midiera 60 centímetros, igual que el horno que acabamos de ver. 38 centímetros del microondas y aquí debajo se puede instalar un calientaplatos, pero no todo el mundo necesita o quiere un calientaplatos. ¿Sabéis lo que hacemos nosotros? Colocamos un cajón con pulsador que cuando abres, fíjate qué buen sitio para colocar todas las tazas de café. Cajón con pulsador y un vidrio negro por delante, así hacemos como si fuera un calientaplatos, pero en verdad es un cajón. Debajo encontramos el mismo sistema que en el horno, tres cajones interiores. Y si el cajón es cómodo en la parte superior, imagínate en la parte inferior, tener que recoger en una balda, en la parte de atrás, cualquier artículo de cocina. No me digas que sacando el cajón y cogiendo el botecito que necesitas es mucho más sencillo. Por eso hago tanto hincapié en los cajones interiores, porque son fundamentales en tu nueva cocina. Muchos de los fabricantes de electrodomésticos hoy en día ya ofrecen campanas que se conectan vía wifi con las placas de inducción, como es este modelo de AEG. Simplemente enciendes la placa y la campana se autorregula en potencia según la temperatura y los fuegos que estés utilizando. Y estas inducciones necesitan ventilación. Son los fabricantes los que nos indican qué tipo de ventilación necesitan. Pero nosotros a todas le colocamos esta pequeña ranura, esta pequeña hendidura, este corte en el gola para que la ventilación ya sea perfecta. Y así no tengas ni un solo problema. Al reformar esta cocina, a nuestros clientes les encantaba el azulejo metro, que es este modelo de azulejo. Pero claro, hubiera sido un suicidio colocar todo el azulejo metro justo delante de la placa de inducción, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podríamos invertir al día para que estuviera limpio? Sería casi imposible con tantas juntas. Por eso decidimos colocar también todo el entrepaño, todo el frente en Decton Kairos, en el mismo material que en la encimera. Y aquí tenemos un pequeño mueblecito de 30 centímetros para salvar el ángulo que hace la cocina. A continuación, una súper gaveta de un metro veinte. Y aunque cerrada parece que son solo dos gavetas, cuando abro descubrimos que viene incorporado el cubertero. Colocar dentro o fuera el cubertero es decisión de cada uno. Y muchas veces me dicen en el estudio que es que se tarda más, que se exige más tiempo a la hora de abrirlo. Yo lo tengo en mi casa, lo he contado muchísimas veces y creo que no es tan grave si quieres que en diseño solo haya dos gavetas. Fíjate, tardas muy poco. Toda una zona interior en fresno olivo, igual que los cajones que acabamos de ver, zona intermedia para todas las tarteras. Y además, con los dos cajones abiertos, conectas, empujas y cierras. No te olvides que es una gaveta de un metro veinte, la más grande que tenemos. En la parte inferior volvemos a tener un espacio fantástico para todas las ollas y para las cazuelas. Y algo que te va a ayudar a mantener el orden en tu cocina es esta barra, nuestro separador de tapas. Consiguiremos que todas las tapas estén bien ordenadas y un espacio libre para todas las cazuelas. Al principio del vídeo, si no lo vistes, dale para atrás, para atrás, para atrás, donde están las fotos y los vídeos de esta cocina de cómo era antes, que te explicaba. Los electrodomésticos se puede dar un segundo uso, una segunda vida, porque si funciona, no hace falta cambiarlo. Normalmente son medidas universales. Por eso tenemos aquí este lavavajillas de Siemens, que además, al ser en color blanco, todavía nos estaba haciendo juego con la nueva cocina. En la parte superior, todas las cocinas deberían de llevar al menos un mueble alto. Y te explico por qué. Porque estos muebles son perfectos para toda la cristalería. Es un espacio fantástico para colocar las tazas, los vasos, los tazones, las copas. Y a la hora de cerrar estos muebles plegables, para no tener que poner la mano y mancharlos, nosotros equipamos siempre en las cocinas con un tirador interior. Tener un extra de iluminación justo en el fregadero es perfecto, porque aquí muchas veces vas a necesitar ese extra de iluminación. ¿Cómo se enciende y se apaga? Simplemente pulsando la piecita de metal. Es un sensor touch. Y como digo siempre, nuestra iluminación viene al final del mueble, con lo que conseguimos que la luz se abra en todo el espacio de la encimera. Sabéis que me encantan los grifos extraíbles, porque también te dan un extra a la hora de llegar a todos los rincones de tu fregadero. Y si necesitas cargar agua fuera del fregadero, también puedes. Y un dosificador de jabón. O sea, deberíamos de estar obligados a colocar un dosificador de jabón. Es muy sencillo. Simplemente tiras hacia arriba, cargas el jabón por la parte superior y vuelves a cerrar. Para todo lo que hagas en el fregadero, para la mayoría de las cosas de limpieza que hagas en tu fregadero, vas a necesitar jabón. Así que, qué mejor lugar que que esté aquí afuera, ¿verdad? Así no tendrás que ir todo el tiempo dentro de los cajones a buscar ese bote exactamente que necesitas para la limpieza. Y por cierto, podrás aprovechar toda la parte superior, si tu módulo de fregadero es ancho, como en este caso que son 80 centímetros, para seguir colocando productos de limpieza. ¿Y qué hacemos con la basura en la cocina? Nunca nos viene bien tener un cubo de basura en ninguna parte. Nos molesta para pasar, no hace juego con la cocina y no hay manera de integrarlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En el cajón inferior equipamos nuestras cocinas siempre con los cubos de basura. Y aunque venga con dos cubos, todavía nos deja un espacio libre para tener bien organizados nuestros productos de limpieza. Fíjate, en un espacio igual que el que tenía antes, cuántos nuevos muebles hemos conseguido introducir en este proyecto de cocina. Espero que viendo este vídeo, si estabas pensando en unir la cocina con el salón, finalmente ya te hayas convencido de que es una muy buena opción. Por muchos motivos. Uno, porque vas a ganar más luz, tienes más ventanas dentro del mismo espacio. Dos, porque vas a tener mucho más espacio y quizá puedes tener una cocina con isla o con península, como en este caso. Y tres, porque así la familia siempre estará unida. No el cocinero o la cocinera está en una estancia y el resto está en otra. Hoy hemos visto cómo combina una encimera en Decton Kairos con el color blanco nata brillo. También que es muy buena idea que si vas a colocar el azulejo metro, revistas por delante toda esa pared para que no tengas que ser esclavo de limpiar. Hemos visto electrodomésticos muy modernos, placas que funcionan sincronizadas con la campana, hornos de vapor con sondas de temperatura y un frigorífico que cuando lo haces toc toc se ilumina y que tiene un montón de aperturas. Y si necesitas tener la simetría en tu cocina, en el horno y en el microondas, pero no quieres comprar un calientaplatos, que sepas que también hay una solución como la que hemos visto, instalar un cajón con pulsador con un vidrio a juego en el mismo color. También te he dado todas las claves para hacer el vuelo en una barra de una isla o de una península. Recuerda las medidas porque son súper importantes. Nos vamos a ver las tomas falsas, a acabar con buen sabor de boca. Y yo me despido y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Todo mi equipo y yo al mando, va. Iba a decir al completo. Que lo dije ahí blanco, nata, brillo. Y yo, joder, joder. Joder, a mi hija le digo, papá, papá. Y no me entiende porque claro, eso solo somos esa generación que vivimos con chiquito. Y está fabricada. Ah, está revestida, tiene una entonera. ¡Ah, miércoles! Extrae, este cajetín, aquí es donde se mete el whisky. Antes estaban en la cocina y ahora quedan en la zona de las torres. Estoy súper liado.